Llevamos más de 15 años compartiendo sus sueños, acompañándoles en su esfuerzo, en sus triunfos, aprendiendo de su ejemplo de superación día tras día. Les hemos visto romper barreras que parecían infranqueables. Hemos comprobado que son capaces. Muy capaces de lograr todo lo que se propongan. Nos han demostrado que lo imposible solo cuesta un poco más. Sigamos creciendo con ellos.